¿Cuál fue esa fortaleza que usted tuvo? ¿Cómo fue ese momento, ese punto de quiebre para hoy alcanzar el nivel espectacular que está teniendo, ponderado por todos los hinchas de Liga? Creo que el apoyo de mi familia, del staff, del cuerpo técnico, del día que quería que llegue de nuevo a Liga, creo que ese apoyo ha sido fundamental para seguir creciendo. Y el trabajo en silencio que lo hago día a día, de que quiero crecer, de que quiero seguir obteniendo cosas, creo que esa es la base, lo primordial, y creo que eso me ha conllevado ahora estar acá y estar dando todo. Creo que me crié acá, siento lo que es esta camiseta, es el primer día que tuve en Liga, pero ahora mucho más ahora en primera, creo que, como te digo, el trabajo en silencio que hago día a día, y el apoyo de mi familia y del cuerpo técnico que siempre está ahí. Bueno, con respecto a qué le dije en el retiempo, simplemente no había que confiarse en ningún momento, o sea, son partidos de 180 minutos, o serie de 180 minutos, y es, lo que vos no podés hacer es bajar, digamos, la intensidad, o pensar que está controlado, porque aparte es un rival que te puede, en cualquier jugada, te puede complicar, como pasó en pelota parada. Y a todo esto agregarle que nosotros, como te dije anteriormente, un criterio táctico era comer la espalda al volante central, o a los volantes centrales con Johan, que al primer tiempo lo veía mucho bien, y buscar la espalda de Rafinha con Alvarado, que la juventud tenía que ganarle la experiencia, digamos, con el correr de los minutos, ¿no?, por las intensidades. Que si hacíamos esas dos cosas íbamos a tener nuestras oportunidades, recuerdo el primer minuto, primero dos, que atacamos por ahí, y creo que hubiésemos complicado mucho más en ese aspecto. Lamentablemente, se dio todo lo contrario, una expulsión inesperada, y esta es la bendita Copa, ¿viste? Cuando me decían el otro día, profe, pero ¿cómo no ganamos 3 a 0, 4 a 0, tardate en hacer un cambio? Y yo le dije, muchachos, ganamos, ganamos el Copa, y vamos a ver, y yo confío en ellos, y obviamente ellos confían en nosotros, y después son 180 minutos, quizá no alcanzaba la diferencia un gol, pero es como que, en Copa tenemos que siempre ver, el vaso medio lleno, porque es así, ¿viste?, son raras, ¿viste?, la serie de 180 minutos, y bueno, la pasamos bien, o sea, yo creo que tenemos argumentos para pasar, y hoy pasamos por argumentos nuevamente, pateamos de vuelta bien los penales, el flaco es una garantía, entonces, estamos muy felices.